Hay un chimio armado con la encuesta. Mira cómo él está cuadrado. ¿Quién? ¿El señor? Yo la gente la conozco. ¿El señor Paz? Yo me la huelo. ¿Y qué tú dices al otro extremo? Tú eras, tú eras. No, pero para tanto la encuesta, tú eras. Hola Iván, bienvenido. Dale, bienvenido. Mira, a propósito de encuesta. Mira, mira, mira qué casualidad y qué bonito le queda ese verde a Iván. El verde de Iván. Sobre todo a partir de la encuesta de ayer. Que digamos que va marcando lo que nosotros hemos venido diciendo de manera sostenida aquí, ¿verdad? Que el verde se va convirtiendo en la encuesta nacional. El deseo del aguacate, no sea pendejo. El deseo, el deseo del verde. Un aguacate verde y una camisa verde, ¿no? O sea, que el inconsciente te está traicionando según Paz. Yo sé mi íntima convicción que soy inocente, pero me declaro culpable. Te declaras culpable, Iván Ruiz. Vamos a esto, miren esto. Pero bien. Esta es la parte más importante de la encuesta. Y hay que desmenuzarla sin apasionamiento para que el público pueda entender lo que vamos a exponer aquí. Lo primero de julio. Exposición julio. Y vos y yo hablábamos. Sí. Se puso el resumen de cómo la Gallup siempre ha acertado. Con todos los presidentes de cuando va a la guerra, ¿eh? Sí, lo tenemos aquí. Pero oye, ¿qué pasa? La Gallup por lo regular hace dos o tres encuestas. Esta es la primera. Y siempre es acertada en la última, faltando 10 o 12 días para las elecciones presidenciales. Por eso yo digo que este es el más importante. ¿Por qué? Porque fíjense aquí. En los tres principales partidos o los tres principales candidatos que el electorado puede observar que tienen posibilidades, la franja verde simboliza la base total de los encuestados, o sea, 1.200 bandas. Y la franja azul significa a los miembros del colectivo político y los simpatizantes. Por ejemplo, dice aquí, si las elecciones presidenciales del 2024, las opciones fueran, ¿por cuál candidato votaría usted hoy? El total de todo afirma que el 48.3% votaría por Luis Abinader. Padre mío, por Luis. De su colectivo, 48.3%. O sea, no llega a 50. No, o sea, el total. Bien. De su colectivo, el 53.3% votaría por Luis Abinader. Ok, y es sin aliados. Exacto. En este caso, por Abel Martínez, un 18.2% fuera y dentro, increíblemente fuera, está más fuerte. ¿Ustedes creen que lo cambian antes de año a Abel? Allá vamos. Ok. Y un 16.1% votaría por él. En el caso de la fuerza del pueblo, que increíblemente, según el estudio, ha estado creciendo significativamente. La fuerza del pueblo. Sí. Sin duda. Sí. De un 8 a un 26 es mucho. Padre mío. Claro. En campaña. Pero, ¿qué? Increíblemente. Increíblemente, sí. Pero, increíblemente, nosotros acabamos de depositar un padrón de un millón y medio de asociados a la Junta Central Electoral. Vas en felicidad. No lo descalifiquen. No lo descalifiquen. Eso es un padrón como de gallo. Ok. Bien. Aquí dice que el 25.9% del electorado votaría por la fuerza del pueblo y sus simpatizantes un 26.1%. ¿Por qué yo digo que esta es la más importante? Porque lo importante no es lo que tenemos adentro, sino los que están afuera, que son indecisos. Que son los que van a definir las elecciones en este caso. Usted sabe que yo creo en una próxima encuesta que Leónel Fernández, la fuerza del pueblo va a crecer más. Porque ahora mucha gente vio que hay un perfil de ascenso. Va a crecer más, pero tiene su techo. Evidentemente. Treinta y dos. Pero ustedes no están. Treinta y dos. Sí, señor. Pero no está tomando en cuenta otro elemento. Treinta y dos. Otro elemento. Oiga. Yo calculaba siete puntos más por ahí. Ustedes no están tomando en cuenta un elemento respecto a Leónel Fernández, que evidentemente se ha ido encima del PLD, que sigue bajando. Y es la tasa de rechazo. Y eso tiene un impacto importante. Porque, como hablábamos, Paz, cuando se hace la medición de candidato a candidato, incluso con ese nivel tan bajo que tiene el PLD, se pone por encima de la fuerza del pueblo. Y eso es por esa tasa de rechazo ahora. Esa es una medición del momento. Exacto. Y la recomposición del cuadro político electoral puede variar para un lado o para otro. Por eso no hay que desesperarse ahora con esa medición. Mira aquí. Si a eso vamos, entonces la ventaja hasta cierto punto la tendría Abel Martínez. Porque es el que menor tasa de rechazo posee. Pero mira, mucha gente, incluso los que favorecen ahí, no pueden cantar victoria. El que menos seguidores tiene, el que menos tasa de rechazo también tiene. No pueden cantar victoria, aunque Najayo haya influido. Mira, Iván, yo normalmente evito referirme de manera muy incisiva a temas partidarios, pero como esto definitivamente tiene que ver con el tema. Mira, lo más importante es, en el caso de Leonel Fernández, la tasa de rechazo anterior registrada era un 44%, es decir, que ha reducido. Ha reducido, es cierto. Es particularmente señalable que Leonel ha sido presidente durante tres periodos. La reducción es poca, ¿eh? Pero oye, Luis tiene tres años siendo presidente, ni un periodo completo, y ya tiene una tasa de rechazo de un 26%. ¿Y Abel? Luis. A Luis. Luis, mírala ahí. Una tasa de rechazo de... 26%. ¿Cuánto? 26%. Eso es mucho. O sea, no hay mucha diferencia entre Luis y Leonel. Ahora. Y lo otro, hay un detalle. Tasa de rechazo. El que tú hable mal del gobierno y que la situación está mal es una cosa, pero ya de tasa de rechazo a Luis. Luis es algo relevante. Ya eso es otra cosa. Yo soy objetivo, ¿eh? Sí. Y hay otro aspecto a señalar. Y sería bueno quizá mostrar esa gráfica. ¿Cuál de ellos? Hay un detalle en el estudio. Ajá. Que dentro de la muestra, cuando preguntan por quién usted votó en el proceso anterior, el 68% de los encuestados dijo haber votado por Luis Abinader. Por lo cual, hay un... Parecería que hay una diferencia y un sesgo de aproximadamente un 11%, porque por Luis votó solo un 54%. Mírenlo, por aquí está esa gráfica. Entonces... Bueno, un 53% algo, sí. Si de los encuestados, el 68% dijo que votó por Luis en la anterior y en esta dice que va a votar solo el 48%, hay un deterioro de 20 personas, o de un 20%, que ya no está manteniendo su voto allí. Por lo cual, o sea, doy esto como información para que la gente también... Pero te puedo dar el elemento también que siempre ocurre, y es con los gobiernos, cuando comienzan, hay un proceso como de desgaste, que en el caso de Luis Abinader, de manera particular, y del PRM, ya más generalizado, eso no se está expresando como normalmente se expresa, que también es otro dato. Pero sobre todo, yo pienso que el infantilismo de algunos líderes de oposición respecto... Infantilismo, dijo. Son infantiles. Yo digo oposiciones infantiles porque son políticos acabados y que han ejercido el poder y que saben el manejo y que es poco creíble los argumentos. Políticos acabados que están ya... Y lo digo con nombre y apellido. La reacción, por ejemplo, del expresidente Fernández, a mí me pareció infantil, en el sentido de que lo que él hablaba y cuestionaba de la encuesta, ¿por qué salió en tal o cual medio? Y era lo que conversábamos. Aquí, Gallup, que hasta ahora mantiene su prestigio, y hasta ahora es lo que más se ha acercado, comenzó en el 2000 y comenzó con Rumbo y siguió con el periódico Diario Libre, después siguió con el Hoy y ahora está en ese medio. O sea, el argumento de qué medio la publique, a mí me parece infantil para un político acabado, como el expresidente Fernández. En todo caso, donde se publicó, es un medio que está más ligado al periódico. Claro, pero tú no crees como que es demasiado llamado a un expresidente de la República, o sea, utiliza un calificativo así. Quizá tú no compartes su expresión, pero como que... No, 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 pero óyeme, óyeme, lo digo hasta con preocupación, porque ese argumento, vamos, a Lionel Fernández le luce, decía, no, porque eso le luce a otro político, pero no a él, a estas alturas, Páez, tómalo por donde lo estoy diciendo. Pero quizá tiene su razón. Es infantil decir, ah, ¿por qué en tal medio? Por favor, eso me lo dice alguien en las redes, pero no me lo dice el presidente Fernández. ¿Quién lo quiere decir algo? Es el estratega del grupo. Como este señor es de la oposición. Vamos con Osvaldo Vázquez en breve. ¿Y usted es del gobierno? No, yo no soy del gobierno. Yo no soy ni de la oposición ni del gobierno. ¿Vallenato que perdió a su madre en Martinique? La P-32, fíjame la P-32, donde está esta, miren. Me encanta que esta posición le gusta a todos ahora. Julio, Julio. Pero esta es tuya. ¿A todos los puntos la quieras? A todos los puntos quieren estar ahí, Julio. Vamos a poner a Mariano. Miren esto. Vamos a ir al chiquitico. A Mariano en el medio. Dale, Moreno, dale. Iván, Iván, respétame, Iván, respétame. Vamos, Moreno, vamos, vamos. Miren esto, el señor analista de la Fuerza del Pueblo viene y analiza la Fuerza del Pueblo. El analista. Pero miren esto, que él no ha caído en eso. Si ustedes ven las dos barras de los dos partidos, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que corresponden a la medida que hicieron, primero de la base total, 1.200 encuestados, y luego del 820, que son los que son propiamente de ese mismo partido, son iguales en la Fuerza del Pueblo y en el PLD. Sin embargo, cuando usted lo ve en el PRM, hay un 5% de diferencia de gente que no son del PRM, pero tienen inclinación a votar por Luis Abinader Corona. Por eso hablaba en principio. Y eso es crecimiento. Usted lo ve en el descenso comparado con un presidente que ha gastado tres años de gobierno con una política... Que encontró en medio de una pandemia. Pues ahí estoy hoy. Pandemia, guerra de un... Sería de cosas, porque la situación es mundial. Eso no es excusa. Pero todavía... Yo no soy igual a tres años, usted no puede estar hablando de cómo encontró. Señor Ruiz, lo que usted puede hacer. Para concluir, para concluir. De una cosa. Todavía fuera de su partido. Ahora, cuando este gobierno empieza a inaugurar cosas a final de año, que metro, que cosas carreteras, que... Hay una cosa que... La conclusión, director. Todavía fuera de su partido. A los alcarrizos, hermano. El PRM. El metro de los alcarrizos. Sí, señor. El monoriel. El esférico ahí en los alcarrizos. Que haya una buena estrategia comunicacional. Permítame la conclusión y usted no me interrumpa hasta que yo termine. Adelante, pequeño. El blanquito pequeño que no te interrumpa. Fuera de su partido, el PRM. Una pequeña interrupción. Fuera de su partido, el PRM, según esta encuesta, es el partido que más personas tienen que votarían por ello. Un 5%. Es un partido cualquiera. Un 5%. ¿Partido cualquiera? Un partido cualquiera. Un 5%. Pero, óyeme, mucha gente quisiera traducir. Una pregunta. Un detalle que no estamos perdiendo finalmente. Viene el detalle. Tengo que conectar. Finalmente ya. Lo que pasa es que las otras fuerzas políticas están en la calle. El PRM todavía no ha salido con un candidato definido y no está en la calle. Tomen eso en cuenta. Y no está gobernando. No tanto el tiempo en la calle. Pero hay que tomar en cuenta. No tiene su candidato oficial. Pero, Iván, brevemente, un elemento. Un punto, un punto. El PRM lanzó una iniciativa para buscar 3 millones de miembros de su padrón. Oye, sí. Lanzó lo de los funcionarios en la calle. Es decir, el PRM ha estado haciendo campaña. Y también, como pasó eso, sin justificar. Porque Carolina puede ser la candidata del PRM o Paliza. Óyeme, pero como pasó eso, sin justificar. Uno a uno. Señores, por favor, dos segundos. Para, óyeme, sin justificar las cosas que no se han hecho bien. No podemos perder de vista, señores, la circunstancia en que asumió Luis Abinader. Eso sería deshonesto no reconocerlo. Cualquiera que hubiese asumido en medio de una pandemia, que todavía había que invertir mucho en vacunas, la iba a pasar mal. Pero también es justo reconocer que la fuerza del pueblo se ha multiplicado por 6. Bueno, vamos a hacer esta conexión.